Y con todo cariño, con la guitarra con la cantina de tu amigo y servidor David Vega Rivera Esta canción hermosa de Iván Gutiérrez, ajún de mis amores en tus 82 años de existencia como institución Un 21 de agosto se ha apuntado mi institución, mi institución Un 21 de agosto se ha apuntado mi institución, mi institución Sueño añorado de hombres, hombres ilustres de Gordón Dupeirán y sus amigos lo hicieron con gran amor El saludo a la eternidad, a los pioneros, a los juntadores de esta gloriosa institución Asociación Juvenil Guida Gordón A su primer presidente, Luis Hugo Dupeirán Carrillo, año 1938 Hemos venido felices y te cantamos de corazón, de corazón Hemos venido felices y te cantamos de corazón, de corazón Todos tus socios y te cantamos de corazón, de corazón Todos tus socios y amigos hoy te deseamos lo mejor A tu bella y hermosa, pedacito de mi cordón Feliz aniversario A tu bella institución Soy el ángel celeste Que desde el cielo flama No se olviden, aburrino Es el encargo que les dejo Soy el ángel celeste Que desde el cielo flama No se olviden, aburrino Es el encargo que les dejo Eso, eso es zapateada 82 años de la MU Saludos a todos los presidentes y dirigentes de la institución Y a todos nuestros hermanos, amigos, paisanos Del distrito de Gorgor Hecha Y nos vamos Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos